Bien, muy buenas noches a todas las personas que se están conectando en este ciclo de conferencias que se llama Reminiscencias de la Guerra del Chaco. En esta oportunidad vamos a tener una conferencia realmente interesante que tiene que ver con un tema tal vez muy poco estudiado, pero que realmente vamos a tener aportes muy valiosos. Es la conferencia de prisioneros paraguayos en Bolivia, de Villamontes a La Paz, cuyo expositor es justamente Oscar Córdoba Ortega. Oscar es maestrante, concurrente del área de comunicación para el desarrollo, con una especialidad en comunicación y estrategia y corporativa en la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Tiene la especialización en medios audiovisuales y periodismo de investigación, además de ser docente universitario. Es editor general de revistas empresariales para MIPES, Impulso, Conamite y un apasionado por investigar sucesos y hechos históricos de la Guerra del Chaco. En proceso final de elaboración del libro, Soportando al enemigo, prisioneros paraguayos, en Bolivia. Realmente un tema muy interesante, muy valioso, que aconsejamos justamente el ser parte de esta conferencia, que lo estamos transmitiendo en las diferentes páginas en Historias de Bolivia, la página Historia de Oruro, Historias de Oruro, la Ruta de la Medianoche Oruro y también el grupo de estudio de la Guerra del Chaco, Aprendiendo de la Guerra de Chaco. Entonces, este proceso de transmisión, que lo hacemos por esta instancia a través del Facebook Live, lo hacemos justamente a partir de la iniciativa que hemos tenido ya hace algunos días, en la parte técnica con nuestro gran amigo Diego Rojas y obviamente con el tema de coordinación con Juan Alberto Quirós. Ya estamos cumpliendo una semana con este ciclo de conferencias y efectivamente van a ser conferencias que van a tener todavía una duración de un poco más de una semana más, con temas realmente apasionantes. Y a partir de este momento, pues vamos a dejar la palabra a nuestro buen amigo Oscar Córdoba, quien lo considero un gran amigo, una persona a quien he conocido justamente por estas situaciones del interés por el tema de la Guerra del Chaco, allá en el segundo encuentro de la Guerra del Chaco en la Ciudad de La Paz, cuando tuvimos la oportunidad de presentar justamente un ciclo de conferencias. Un gusto, Oscar, tenerte en esta oportunidad y bueno, te dejamos el auditorio a tu disposición. Muchas gracias, Mauricio, a Diego y Juan Alberto, que están ahí en los controles técnicos también. Bueno, yéndonos ahora sí a nuestro tema, algo apasionante y parte de la historia de Bolivia es la Guerra del Chaco. Lo que sucedió entre los años de 1932 a 1935. Y la historia de la Guerra del Chaco se ha escrito con muchos sucesos y acontecimientos interesantes. En este caso, vamos a abordar todo lo que ha sido y sucedió con los prisioneros paraguayos en Bolivia. Justamente lleva el título de esta presentación, Prisioneros Paraguayos en Bolivia, de Villamontes a la Paz. ¿Por qué de Villamontes a la Paz? Hay que hacer una aclaración necesaria al respecto. De Villamontes a la Paz significa, o más bien quiere decir que en la batalla de Cañada Stronger, es donde el ejército boliviano logró uno de sus mayores logros al capturar una gran cantidad de prisioneros paraguayos. Pues bien, una vez hecha la aclaración de la introducción, vayámonos a involucrar en nuestro tema. De Villamontes a la Paz, Prisioneros Paraguayos en Bolivia. Voy a primero comenzar refiriéndome a una frase interesante que encontré en el libro del coronel jubilado, Alfredo Peñaranda Esprella. Él dice, el pleito del Chaco nació y creció juntamente con la independencia de las repúblicas de Bolivia y Paraguay. Y después de haber dejado que él se arrastre más de un siglo en sinercia, escogimos con apresuramiento inaudito el peor momento para resolverlo. Cuando nada nos costaba esperar y preparar con método de solución jurídica o por método de las armas, en último caso. Pero los, esa parte me parece interesante, pero los politiqueros, verbosos, el pueblo jinaro, los periodistas despreocupados y con mediana cultura y los militares mediocres, todos nos dejamos llevar desaprensivamente al infierno de la guerra, sin armas, sin municiones, sin planes militares. Y lo que es peor, tener la menor idea de lo que íbamos a hacer en ese campo, en un campo desolado de más de 300 mil kilómetros cuadrados. Realmente con esta frase nos resume toda esa vivencia, todo lo que iba a pasar posteriormente en la guerra del Chaco. Bueno, como está nuestro tema es prisioneros de guerra, es importante contextualizar el término y el concepto de lo que es un prisionero de guerra. Y como ustedes pueden leer acá, el prisionero de guerra es aquel combatiente de un conflicto armado internacional, perteneciente a cualquiera de las fuerzas, terrestre, aéreo o de la marina, que cae en poder de las fuerzas enemigas durante la guerra, o inmediatamente o posterior, en buen estado de salud, herido o enfermo. La condición de los prisioneros de guerra varió a través de la historia. En las edades antiguas y medias, el prisionero era de propiedad del enemigo, el que podía darle muerte o conservarlo como esclavo, convirtiéndose en muerto civil, de tal modo que muchos combatientes preferían el suicidio a ser prisioneros de guerra. Una aclaración importante en esta última parte del párrafo. En la guerra del Chaco y en mis investigaciones que realicé al respecto, este último párrafo, donde abarco desde la edad antigua y media, se suscitó, pasó. Más adelante vamos a abordar con mayor profundidad esto. Ahora sí, vamos a seguir desglosando lo que ha sido el... Yo le he puesto, es parte de mi investigación del libro que estoy construyendo, que es parte del capítulo 4, que justamente le denominé de Villamontes a la Paz. Hace unos dos o tres días, otro expositor ya abordó más profundamente lo que fue la batalla de Cañada Strongers. Simplemente ahora vamos a hacer una breve redundancia, rememoración de lo que fue esta batalla. En diferentes medios escritos de la época, los periódicos de circulación local y también departamental, les hablo de los periódicos La Razón, El Diario, en Cochabamba, El Imparcial, Última Hora, informaban que en la batalla de Cañada Strongers fueron capturados cerca de alrededor de 1.500 militares paraguayos, entre oficiales, oficiales y soldados de la clase de tropa. Ahora estos son cautivos del ejército boliviano. En esta foto ustedes pueden apreciar parte del contingente de la tropa de soldados paraguayos en formación. Esta fotografía se la logró en la localidad de Villamontes. La batalla de Cañada Cochabamba, convencionalmente conocida como Cañada Strongers, fue el hito más importante que tuvo Bolivia en el conflicto armado de la Guerra del Chaco. En esta batalla se capturaron 1.389 soldados y 67 oficiales. Esta parte es importante analizarla por la calidad y cantidad de oficiales del enemigo que fue capturado, independientemente de la clase de tropa. La llegada y rumbo a la entrada. ¿Qué significa esto? Que vamos a abordar acá desde que se rindieron los paraguayos en Cañada Strongers, a dónde fueron, cómo vinieron, cómo llegaron y cómo fueron recibidos en La Paz. Una vez que hubo la capitulación paraguaya en Cañada Strongers o Cañada Cochabamba, ante las tropas bolivianas, el coronel en ese entonces, hoy en día mariscal de kilómetro 7, Bernardino Bilbao Rioja, estuvo a cargo de toda la administración de toda la tropa enemiga. Entonces se dispuso que desde Cañada Strongers se trasladara en camiones a los prisioneros paraguayos rumbo a Villamontes. Villamontes, en la Guerra del Chaco, ha sido el centro estratégico del comando boliviano. Entonces se los transportó en camiones. Según narran las crónicas de la época, fueron alrededor de unos 80 camiones de contingentes paraguayos que fueron trasladados de ida y vuelta hasta la localidad de Villamontes. Los paraguayos, dicen las personas, los investigadores o cronistas de la época, especialmente algunos reporteros, periodistas que fueron a cubrir este evento y en Villamontes, narran que la característica del soldado guaraní era jovial, era muy alegre, y a veces ignorando lo que iba a suceder. Como a todo prisionero de guerra, los amarraron de pies y manos. Y ellos preguntaban qué había pasado con sus compañeros que estaban deslocalizados en la localidad de Quime, en La Paz. Una aclaración necesaria. La batalla de Cañada Strongers se llevó en mayo de 1934. ¿Cuál es la referencia con que los prisioneros paraguayos pregunten por sus compañeros prisioneros en Quime, en La Paz? Estos soldados prisioneros que estaban deslocalizados en la localidad de Quime, fueron los que salieron prisioneros en la batalla de Kilómetro 7, en noviembre del año 1932, y también algunos soldados que fueron capturados y hechos prisioneros en Boquerón. Entre ellos podemos destacar a un cadete paraguayo de apellido Fiore. Bien, ahora vamos a hablar de los oficiales paraguayos. El trato que se les dio a los oficiales paraguayos fue totalmente de mucha calidad y candidez del boliviano. Por ejemplo, un teniente paraguayo menciona que desde el Fortín Balivian fueron conducidos por vía aérea en el trimotor Chorolque, hasta la localidad de Villamontes. En este mismo avión fueron transportados los restos del, en ese entonces, capitán, ascendido por méritos a mayor de Siderio Rocha, que había fallecido en combate en Cañada Strong, el 26 de mayo de 1934. Una vez que llegaron los prisioneros, los oficiales paraguayos, a la localidad de Villamontes, hicieron un transbordo y fueron transportados en el trimotor Bolívar hasta la ciudad de Tarija. De Tarija, por vía terrestre, los hicieron viajar hasta Villazón y de Villazón hasta la ciudad de Oruro por transporte férreo en tren. En Oruro permanecieron una semana. El detalle interesante es que la llegada a Oruro, de alguna forma, fue muy discreta. La población de Oruro se anotició que toda la tropa capturada en Cañada Strongers iba a llegar. Entonces, los esperaron. La multitud esperó en los andenes de la estación central de Oruro. El detalle es de que el comando planificó que los soldados capturados llegaran en la madrugada. Tal cual sucedió. Por lo mismo, muy poco material fotográfico se tiene de este suceso, de la llegada de los prisioneros paraguayos a la ciudad de Oruro. Y como les había mencionado, los prisioneros paraguayos llegan a la ciudad de Oruro. Fueron los que fueron capturados en Cañada Strongers. A la clase de tropa los alojaron en el cuartel Modelo, llamado en ese entonces así, hoy seguimiento camacho de artillería. Y en esa ciudad permanecieron una semana. Aquellos prisioneros que se quedaron en Oruro, les dieron trabajos en el asfaltado de caminos, recuperación de calles, habilitación o construcción de algunas plazas que hasta ahora siguen... Hay una plaza que sigue existiendo. También se los contrató como mano de obra en la parte de la minería. Trabajaron junto con peruanos y chilenos. Estos prisioneros paraguayos tenían una remuneración económica, inclusive mucho mejor que la de los bolivianos. Una vez que permanecieron en Oruro, se dispuso que el traslado debería ser a Viacha. De la ciudad de Oruro, fueron transportados en vagones del ferrocarril hasta la localidad de Viacha. El mayor sinforiano, Herbas, quien estaba a cargo de la custodia de los prisioneros paraguayos, manifestaba, ¿no? Muchos llevan frazadas envueltas al cuerpo. Recalcar que esa parte de la dotación de las frazadas y del abrigo a los prisioneros paraguayos las hizo el ejército boliviano. Pues como en el Chaco el clima es tropical, es cálido, ellos desconocían las temperaturas a las que vivíamos nosotros en este lado de nuestro país. También a muchos que no conocían el uniforme del paraguayo, les llamaba la atención, además de la forma de hablar de ellos, que se comunicaban en guaraní. Y otra parte interesante del soldado paraguayo de tropa es que llevaban el uniforme simplemente y nada más. No traían con ellos la ropa interior. Simplemente era el uniforme y después desnudos. Por eso mismo se dispuso que el ejército boliviano les dotara de frazadas, de abrigos. Inclusive parte de la dotación correspondía a alimentación, beakers, jarros, viandas, etcétera. Pues si no se hacía esto, los soldados paraguayos podrían contraer una infección respiratoria tremenda y eso iba a ser funesto para ellos. Una vez que se decide que la tropa paraguaya de prisioneros se traslade desde la ciudad de Oruro hacia la localidad primero de Viacha y de Viacha posteriormente a La Paz, llama la atención esta parte. Dicen que fueron trasladados en 40 a 50 vagones desde Oruro a Viacha. Una enorme caravana completa de puro prisioneros paraguayos. La Paz se había noticiado de que en junio de 1934 iba a haber un desfile, pero ellos no se imaginaban que el desfile iba a ser de prisioneros paraguayos. Entonces, una vez anoticiada la ciudad, en ese entonces, se prepararon para recibirlos. Y hay una crónica del periódico El Diario de 1934, de junio de 1934, donde dice, no es el titular que ustedes están leyendo ahora, una enorme multitud de 120 mil almas abrió calles en un recorrido de 30 cuadras. Una vez que llegaron primero a la localidad de Viacha, periodistas que fueron a hacer la cobertura de los prisioneros paraguayos, les llamó la atención que muchos de ellos eran muy jóvenes y que entre ellos les preguntaban de dónde eres, cuál era su, de dónde habían venido, por qué razón, motivo, estaban en la guerra, etcétera. Muchos contestaban que no sabían dónde era Bolivia ni por qué estaban peleando. O sea, ignoraban el conflicto como tal en sí. Simplemente recibían órdenes de sus oficiales para ir a combatir y, bueno, ellos les hacían las indicaciones, etcétera. Entre esta clase, en esta clase de tropa, prisionera paraguaya, se destacó y resalta un cronista de la época, indígenas paraguayos del Chaco. Si no me equivoco, me menciona chamacocos, guaraníes, etcétera, que no sabían, no hablaban el guaraní ni tampoco hablaban el español, pero entre ellos se comunicaban en otro tipo de dialecto. Y era interesante porque ellos solamente podrían comunicarse por señas. Ahora bien, volviendo a lo que están viendo ustedes. Una vez que ya los prisioneros bajan desde la localidad de Viacha, rumbo a la Estación Central de La Paz, hacen que los prisioneros desciendan de los andenes y llega el convoy de vagones. En estos andenes estaba el jefe del Estado Mayor Auxiliar, General Blanco Galindo, junto al Coronel González Portal. Fuera de la Estación Central estaban esperando las góndolas y ambulancias para los heridos y enfermos paraguayos. Los primeros en bajar fueron los prisioneros de Cañada Strongers. Y ya en la Estación Central estaban esperando los prisioneros que estaban relocalizados en la localidad de Quime. En la localidad de Quime, en la provincia inquisible del Departamento de La Paz, aproximadamente estaban alrededor de 180 prisioneros paraguayos. Primero alcanzaron la cifra de 103, pero conforme pasó el conflicto hasta 1933, que fueron llevados allá, se logró establecer un aproximado, no hay un dato exacto, de 180 prisioneros paraguayos entre soldados, suboficiales y oficiales. Los coroneles Candia y Brito saludaron al mayor César López. El mayor César López era el oficial capturado de más alta graduación. El oficial capturado que hizo el ejército boliviano de más alta graduación fue un mayor. En este caso, el mayor César López. El detalle aquí curioso es que el mayor César López pidió no desfilar, no decía cómo es posible que nos falten el respeto y nos exhiban en las calles como un trofeo. Entonces, dijo, yo no quiero desfilar, no lo voy a hacer. El coronel González Portal accedió al pedido y dijo, bueno, usted mayor no va a desfilar. Le dio una movilidad a un auto y lo despacharon directamente al colegio militar del ejército que en esos años se ubicaba donde actualmente funciona la Universidad Mayor de San Andrés en pleno centro paseño. Esta fotografía nos muestra parte de, al fondo, los prisioneros paraguayos del Antium Oficial Boliviano y más allá se ve en la estructura de la estación central, de la fachada de la estación central de Ferrocarriles en La Paz. A esta parte le hemos llamado los prisioneros paraguayos en La Paz. Ahora bien, esta es la parte conmovedora, le digo yo, triste, porque cuando comienza el desfile, el desfile comienza en la tarde, a las dos y cuarto de la tarde. Desembarcaron los soldados custodiados, cada vagón iba custodiado por diez carabineros bolivianos entre soldados y carabineros bolivianos. Entre los primeros que descendieron, como dije anteriormente, fueron los de Cañada Strongers y estaban los tenientes paraguayos, o más bien, encabezados por el capitán Joel Estigarribia, los tenientes paraguayos Ortigosa, Ruso Padín, y hicieron el descenso desde la estación por la avenida Tarapacá, la calle Comercio, por la Pérez Velasco, la calle Sayacucho, Mercado, avenida 16 de Julio, es decir, por todo el centro citadino de la ciudad de La Paz. Nada, nada. La gente se arremolinó alrededor de las calles para ver a los prisioneros, les llamaba la atención. Mucha gente primero fue a verlos con desprecio, no los querían ver, muchos los querían linchar. Cuando empezaron el desfile, los empezaron a insultar, fueron insultados, vejados, etcétera, etcétera. Más tarde, cuando ya toda la comitiva paraguaya estuvo ya en pleno descenso, la gente empezó a congojarse, porque muchos de los prisioneros de la clase de tropa estaban en un estado lamentable, realmente daba mucha pena. Entonces, ¿qué hicieron especialmente las mujeres en esa época? Del odio que sentían en el momento anterior fueron a la tristeza y a la pena. Muchas de ellas inclusive se pusieron a llorar, fueron a sus casas, trajeron pan, comida, víveres, rompieron el cerco militar que estaban custodiados y les empezaron a regalar alimentos. Muchos de los prisioneros paraguayos desfilaron sin calzados. Ya muchos sabemos que les dicen patapilas por andar desnudos sin calzados. Una vez que estos prisioneros, una vez terminado el desfile, tenían que ser depositados los oficiales en el colegio militar y la clase de tropa en lo que ahora es en el barrio de San Jorge. En ese entonces funcionaba la escuela de clases de sargentos. Entonces en ese lugar iban a estar residenciados los de la clase de tropa y también en el estado mayor. Comparto con ustedes un video de lo que anteriormente hablé. Este es un video de la llegada de los prisioneros paraguayos bajando desde la estación central. Los pueden ustedes observar con la dotación de abrigo que les hizo el ejército boliviano para soportar el frío. Y aquí hay que recalcar algo interesante. El general Julio Díaz Sarguedas decía que los hacía una analogía entre prisioneros bolivianos y paraguayos. Él decía los prisioneros paraguayos fueron conducidos a la paz en trenes especiales con coche comedor camarote mientras que los prisioneros bolivianos fueron siempre a pie. a látigo a culatazos en embarcaciones inundas como ganado. Ahora bien volviendo a los prisioneros que ya estaban alojados en el colegio militar ellos eran visitados por toda la gente especialmente por las damas las damas paseñas a quienes les admiraba ver a gente extranjera inclusive les llevaban regalos cigarrillos víveres etcétera pero los oficiales paraguayos tenían una moral muy displicente contra la población paseña hubo se cuenta que en un momento en que llevaron alimentación y cigarrillos especialmente que les gustaba fumar lo que hicieron fue votar por las ventanas de donde ellos estaban alojados como un desprecio a la población paseña obviamente que esto cayó muy mal a todos los paseños algo importante también recalcar de los oficiales paraguayos es que el comando boliviano dio mucha displicencia para las actividades que ellos desarrollaran en nuestra ciudad de La Paz inclusive asistían a las fiestas del Club de La Paz se juntaban con damas de la sociedad paseña tenemos un caso del matrimonio de la expresidenta Lidia Gayler con un oficial paraguayo Meridian Pérez por ejemplo participaban en todo tipo de actividades normalmente también como pueden observar en la diapositiva volvemos con los prisioneros en La Paz fueron conducidos en trenes especiales lo que ya habíamos comentado siempre llevados a pie a culatazos etcétera y siempre las quejas del maltrato al prisionero boliviano pero el buen trato al prisionero paraguayo ahora bien vamos a hablar de algunas curiosidades de los prisioneros paraguayos tenían una peculiaridad interesante sus costumbres muy diferentes a las nuestras y en una visita de marzo de 1935 que la Cruz Roja Internacional realiza a los lugares donde estaban alojados los prisioneros paraguayos algo que les llamó la atención independientemente del buen trato que se les dispensaba a ellos fue la suciedad la mala crianza el modo de vivir que tenían ellos y se los voy a leer el trato es bueno en cuanto a alimentación el local es bastante estrecho llama la atención la suciedad en que viven estos señores de nada les sirve que tengan a sus órdenes a seis compatriotas suyos como ordenanzas la cocina está junto a los servicios higiénicos o sea tenían la cocina y al lado era el baño algo así más o menos una interpretación los dormitorios hacen una impresión pésima por los desarreglados es que los prisioneros nunca arreglan sus camas etcétera etcétera eran totalmente descuidados en realidad no les importaba el vivir bien y es algo que llamaba mucho la atención el señor Lucin Kramer jefe de la Cruz Roja Internacional en un memorándum dirigido al Ministerio de Relaciones Exteriores afirmaba que en la visita que se hizo también a los prisioneros paraguayos que ellos tenían una buena calidad de vida una parte de la oficialidad paraguaya no todos una parte estaban alojados en el Colegio San Francisco en nuestra ciudad otra parte de oficiales estaban en el Colegio Militar de lo que es la UNSA y otra parte de prisioneros estaban alojados en el Estado Mayor más tarde serían destinados o confinados algunos a los yungas otros a la ciudad de Cochabamba y otros uno que otro que se quedó en Oruro y dicen que los personeros el personal de la Cruz Roja Internacional verificó que las instalaciones donde ellos viven están adecuadas etcétera etcétera la filiación de este prisionero paraguayo es el número 431 dice ahí a la letra caí prisionero en Bolivia me quedé un año nos trataba muy bien a todos con la excepción de un oficial paraguayo recién recibido a quien lo mataron a mi lado de un balazo por retobado alguna expresión de rudeza etcétera en las líneas mientras nos llevaban cayeron prisioneros 27 oficiales paraguayos con quienes yo estaba los paraguayos que trabajaron en la pista de aviación se refiere a la pista de aviación de la localidad de Villamontes eran un total de 100 paraguayos como la pista era inmensa y en ella bajaban aviones de toda clase yo estuve con el teniente primero Adrián Catoni Adrián Catoni más adelante vamos a ver tiene unas anécdotas muy interesantes que me había llevado a trabajar con él etcétera y por lo más lo trataron muy bien hubo el intercambio de prisioneros y volvió a su hogar otra vez en esta diapositiva podemos ver algunas escenas interesantes de algunas fotos de algunos prisioneros esta página pertenece al semanario semana gráfica aquí tenemos a prisioneros paraguayos en la localidad de Sorata a mi izquierda está el teniente Ojeda al centro el cadete Fiore y al lado derecho el teniente Solán López nos vamos a enfocar en el cadete Fiore el cadete Fiore cayó en el año 1932 dos prisioneros finales de 1932 y junto con unos 10 a 15 prisioneros más paraguayos fueron relocalizados en la ciudad de Sucre el detalle es que Fiore por su juventud etcétera etcétera detrás de este cadete paraguayo entonces cuentan muchas anécdotas sobre sus experiencias y su vida como prisionero o parte de esos días que vivió allá en Sucre acá también tenemos otra que es el cadete Fiore con el teniente Solán López y Fernando López un boliviano y obviamente aclararles que esta diapositiva pertenece a parte de una página del semanario Semana Gráfica esta es de 1932 aquí hay otra de Semana Gráfica también estas son de los prisioneros paraguayos toda esta página pertenece o de estas fotografías de esta página pertenecen a los que fueron capturados en kilómetro 7 la calidad no es muy buena tratamos de mejorarlas para que ustedes puedan apreciarlas mejor y acá los están haciendo posar todos estos en Villamontes acá tenemos un par de prisioneros paraguayos estos también fueron capturados el año 1932 pertenecían a la famosa banda entre comillas delincuencial de los macheteros de la muerte ahí los vemos con sus semblantes etcétera etcétera estos eran pertenecían al regimiento acaracayá paraguayo ellos también fueron capturados en el año 1932 y ponemos ahí sus semblantes ahora bien vamos a entrar a una parte controversial de nuestra exposición la prensa en esos años tenía un rol muy especial estoy hablando específicamente de los medios impresos lo que ustedes están viendo es la tapa del periódico paraguayo el diario de mayo de 1935 y es una de las tapas tomadas al azar que quise ponerlas para ustedes y lo que está subrayado o redondeado dice las huellas de la crueldad boliviana en el cuerpo de los oroicos defensores de la patria y muestran a un soldado paraguayo evidentemente que está desnutrido y supuestamente no supuestamente en la guerra sucede todo tenemos que ser objetivos en esta parte flagelado acá tenemos otra diapositiva de otro del mismo periódico paraguayo el diario de también de mayo de 1935 y en su titular superior dice ha muerto por inanición y víctima de las crueles torturas del cautiverio uno de los expresioneros devueltos por Bolivia de esta manera iban y venían las informaciones tanto del lado paraguayo como boliviano pero en mi investigación realizada hasta hoy día en este tema de publicaciones referidas a prisioneros paraguayos destaco que es muy poco lo que publicaron los medios impresos paraguayos aparte del diario hay otros más que no no encontré suficiente información para mostrárselas a ustedes ahora vamos a algo que a muchos nos va a llamar a la reflexión esta es la publicación del periódico el diario de 1935 el diario de la ciudad de la paz esta es una relación es una analogía que se hace en esta toma fotográfica de los prisioneros paraguayos la parte superior en la parte inferior de cómo estaban nuestros prisioneros bolivianos en esta parte como dice en el pie de foto las fotografías dos y tres muestran a prisioneros bolivianos que cayeron en el poder en el poder de los paraguayos esqueléticos y moribundos ahí tienen ustedes la imagen fotográfica al respecto hoy en día muchos paraguayos afirman que estas fotografías son trucadas que estas fotografías no son reales y que por todo lado quieren desmentirlas como tal sin embargo acá tenemos la muestra tenemos la tapa completa del periódico es la triste realidad del prisionero boliviano esta es otra igual fotografía de nuestros prisioneros bolivianos una publicación del periódico última hora del año 1935 esqueléticos y moribundos en esta parte quiero aclarar para no ser controversial ni ser subjetivo en la información que les estoy brindando que evidentemente en la en el trato de los prisioneros hubieron barbaridades tanto aún más del lado paraguayo que del lado boliviano en el caso del lado boliviano los paraguayos tuvieron una mayor cantidad más de 21 24 mil prisioneros bolivianos y nosotros 2 mil 581 prisioneros paraguayos oficialmente contabilizados que en documentos que se encuentran en el ministerio de relaciones exteriores en eso no hay donde perder esa es la relación entre prisioneros bolivianos y paraguayos también hay que destacar que muchos prisioneros paraguayos la pasaron muy bien allá en su cautiverio pero otra cantidad de prisioneros bolivianos les fue pero muy pero muy mal durante mi investigación relacionada al ámbito de los prisioneros tuve la posibilidad de visitar los el archivo histórico del departamento segundo del estado mayor central de las fuerzas armadas donde se encuentra toda la documentación referida a los la la nómina de los soldados la tropa de la guerra del chaco lo que estamos ustedes observando es una son las declaraciones que se las tomaban a los prisioneros bolivianos por en este caso es de un prisionero que cayó en Campovía el año en diciembre del año 1933 no le preguntan cuál es su nombre quiénes son sus padres qué edad tiene su familia etcétera etcétera pero vayámonos al punto importante le preguntan cuál es el trato que recibió de parte del enemigo y en qué concentraciones estuvo qué crímenes o atropellos sabe o vio el prisionero el prisionero boliviano le responde dice no voy a tratar de resumirlo estuvo en una casa particular dice en Villa Rica o sea el lugar de donde estaba confinado este prisionero boliviano en esta parte donde está subrayado dice he visto fusilar a un compañero llamado Reyes en Bahí sin saber sin haber motivo alguno después he visto muchos flagelamientos en el que he sido víctima pero demostrando siempre mayor capacidad de hombría en todo momento estos son los castigos a los que eran sometidos los prisioneros bolivianos ahora vayamos al caso de los prisioneros paraguayos parte de la oficialidad no todos parte de la oficialidad paraguayos les estoy hablando de tenientes primeros tenientes segundos fueron por algún tipo de hecho subversivo que se portaron muy mal y los encarcelaron en el panóptico de San Pedro junto a parte de la tropa estos oficiales paraguayos estuvieron en un lugar llamado Guanay dentro del panóptico de la cárcel de San Pedro lo que hacían los custodios en esos años era los hacían levantar de madrugada y agarraban baldes de agua fría entonces para que ellos despierten obviamente los insultaban y etcétera etcétera agarraban y los baldeaban con agua fría aparte de que los prisioneros los internos del mismo panóptico los andaban amenazarnos con amenazarlos con ahorcarlos matarlos etcétera y lo mismo sucedía con los soldados paraguayos que se portaban mal los confinaba en la cárcel de San Pedro el subteniente de Cerva Julio César Saracho dice una gran mayoría de los prisioneros bolivianos que fueron al Paraguay se olvidaron de la guerra pero no tenían el sueño tranquilo ya se imaginan por qué por lo que hemos comentado anteriormente en esta diapositiva podemos observar el contingente de prisioneros paraguayos una aclaración importante las fotografías originales son en blanco y negro estas fotografías les dimos su color digital para que ustedes tengan una idea de una cabalidad absolutica óptica de cómo se vivía en esos momentos la guerra cómo se vivía esta parte de los prisioneros aquí tenemos a todos estos son todos los prisioneros capturados en caña de Strongers acá tenemos a un prisionero capturado son los soldados bolivianos en algún lugar del Chaco no tenemos la data informativa de esta foto en esta diapositiva observamos igual la parte de los prisioneros en un mejor plano esta foto me parece muy interesante del tema que estamos abordando acá lo tenemos en ese entonces coronel y después general Enrique Peñaranda y el coronel Bernardino Bilbao Rioja esto es en el mismísimo campo de batalla en Cañata donde fue la batalla de Cañata Strongers al fondo se ven a la toda la tropa de prisioneros paraguayos y más o menos se ha querido dar una tonalidad de cómo habría sido en color habría sido el color en el momento en esa parte de nuestra historia de Calcarla es que todas estas fotos que ustedes están viendo originalmente son en blanco y negro esta fotografía que ahora les muestro es de los prisioneros que estaban residenciados en la localidad de Quime en la provincia urbana del departamento de La Paz en la plaza central al fondo eran las celdas donde ellos estaban donde señalo ahí con la flecha es al fondo acaba de los prisioneros capturados en Cañala Strongers y esta última es en el colegio si no me equivoco es el colegio parte del colegio San Francisco no tengo una data exacta de informativa y bueno los hicieron formar y sacaron una foto para la posteridad y siempre custodiados por oficiales y soldados bolivianos muchas de estas fotos que se sacaron en grupo fueron ya después del desfile que les narré anteriormente a quien ven ahora ustedes en pantalla se llamaba Jesús Lara muchos lo deben conocer una de sus obras interesantes se llama Repete el diario de un hombre que fue a la guerra del Chaco quise poner esta parte porque me pareció muy sugestiva muy interesante y dice alguien me llama me detengo es el sargento García está con López Prado me aproximo antes de que cambiemos una palabra un prisionero delgado muy moreno me dice la guerra ha concluido ya no tenemos gente estamos cansados yo le miro con una sonrisa de ironía pero no dejan de sorprenderme semejantes frases sarcasmo afán de captarse simpatías miedo a la represalia y nos deja sincógnita Jesús Lara en su obra Repete en varios capítulos no capítulos en varios párrafos del libro narra las vivencias de los prisioneros paraguayos desde Cañada Stronger desde su captura pasando por Vallivian hasta la llegada a la localidad de Villamontes por ejemplo una de las anécdotas es una vez confinados en Villamontes a los prisioneros se los hacía levantar de madrugada dormían en corrales en el piso en tierra él dice ellos estaban acostumbrados a dormir en el piso no les interesaba se levantaban sacudían sus camas las mantas con las que se tapaban hacían mucha polvareda y luego algunos que no tenían dinero intercambiaban sus prendas con los habitantes con la gente del pueblo cambiaban billetes paraguayos por billetes bolivianos etcétera etcétera muchos de ellos pensaban que de Villamontes a La Paz era como era tan cerquita que ni se imaginaban y que el clima era igual por este mismo hecho cuando fueron muchos prisioneros confinados a la localidad de Equime en La Paz y los que trabajaron en Noriungas y Tzut Yungas los prisioneros que estuvan confinados y que hicieron una parte del camino a los en Sud Yungas y no en realidad esto tenemos que aclarar y es bueno poner las cosas en orden histórico los prisioneros paraguayos no hicieron el camino de los Yungas totalmente ese camino ya existía muchos años antes para como una vía de acceso para el transporte de transporte de comestibles a la ciudad de La Paz algo interesante es que cuando llegaron los prisioneros paraguayos a todos a los 2581 los reunieron en la ciudad de La Paz luego los los destinaron a diferentes lugares el comando no sabía qué hacer con estos prisioneros qué actividades darles por lo mismo que se decidió que estos prisioneros hagan trabajos de construcción civil caminos arreglar jardines plazas por ejemplo acá en La Paz hicieron parte del camino y de lo que es en Munaypata en Villa Victoria hicieron el desmonte del bosquecillo de Purapura en Cochabamba hicieron parte de lo que es el estadio Félix Capriles hicieron también una parte del camino que va al Chapare si no me equivoco estuvieron en residenciados los oficiales paraguayos en Tarata en parte de Irpa Irpa en Irpa Irpa hicieron el castillo de Cucuni se llama así espero no estar equivocado y también hicieron muchas obras viales en la ciudad de Cochabamba en la ciudad de Cochabamba estuvieron también muchos oficiales paraguayos los oficiales paraguayos tenían una libertad absoluta tanto como los oficiales paraguayos en la ciudad de La Paz en la ciudad de La Paz ellos asistían a las fiestas en el club social de La Paz en Cochabamba asistían a fiestas en clubes sociales de las señoritas de alta sociedad y ahí viene el dato anecdótico del teniente paraguayo Catoni y el desafío con el coronel Capriles justamente por estos actos a muchas personas de la sociedad cochabambina les molestaba la libertad que tenían estos prisioneros paraguayos oficiales paraguayos y de inmiscuirse en la sociedad especialmente con las féminas de la ciudad y hay un duelo que quería suscitarse etcétera entre un coronel boliviano y un teniente paraguayo también se cuenta que en Cochabamba entre los mismos soldados y tropa paraguaya se tenían entre ellos mucha bronca y hacían muy buen uso del machete y del cuchillo eran muy buenos y de ellos de un asesinato que cuentan que narra la historia que hicieron entre ellos que se hicieron entre ellos aquí en La Paz por ejemplo los abusivos también se portaban muy mal los paraguayos por ese mismo hecho eran castigados mandados a centros de confinamiento a trabajos forzados en Quimain los Yungas en la cárcel de San Pedro para concluir tenemos que decir que los prisioneros paraguayos estuvieron primero vinieron los fueron transportados de Yuni estuvieron en Sucre una parte de un contingente en 48 camiones los transportaron hasta Oruro en Oruro los reunieron a otro contingente de Oruro vinieron a La Paz de La Paz a Cochabamba los Yungas y Oruro en esas tres ciudades es donde estuvieron mayormente la mayor cantidad de tropa paraguaya y bueno esta es una parte una crónica que he querido hacer con ustedes hay mucho 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 por decir de los prisioneros paraguayos pero quise enfrascarme más de esta vivencia de esta crónica entonces hasta aquí mi intervención espero que haya colmado sus expectativas alguna pregunta que quieran que discerna pues adelante con todos Diego y Mauricio Juan Alberto con ustedes querido Oscar realmente una presentación muy excepcional muy ilustrativa que nos permite justamente conocer una situación bien interesante de la posición de los prisioneros paraguayos en Bolivia vamos a ir compartiendo algunas de las preguntas que han ido llegando a la página historias de Bolivia como también a la página aprendiendo de la guerra de Chaco la primera que bueno tenemos más un comentario no que es de Johnny Vargas terceros que dice buenas noches este es otro tema importante para aclaración histórica Constantino Rojas Burgos interesante el tema que se plantea y aquí hay una pregunta que tiene que ver con parte de tu disertación dice Gonzalo Pobletti Soria buenas noches quisiera saber si no se tiene conocimiento puntual de las calles en las que trabajaron estos prisioneros en Oruro adelante en Oruro claro que sí a ver déjame un momento voy a apelar a mi chanchullo en Oruro hicieron varias varias calles y especialmente hay una plaza tú Mauricio que eres oruneño me vas a ayudar con esto y que hicieron parte y que hasta ahora sigue existiendo la plaza de la unión y la libertad creo que si no me equivoco Parque de la Unión Parque de la Unión el Parque de la Unión es la que hicieron los prisioneros paraguayos que fue antes del congreso de las instituciones femeninas desde ahí se llama Parque de la Unión en realidad el emplazado del espacio fue hecho por los paraguayos pero todavía no se llamaba Parque de la Unión correcto exactamente así es y otra parte de los trabajos que hicieron los paraguayos no o sea hasta donde yo investigué y accedí a fuentes primarias no se las tiene lo que sí puedo afirmar que por ejemplo ellos que hicieron hicieron obras en los yungas en Norris yungas Adelante Mauricio Dieguito apoyanos por favor Claro a ver aquí tenemos más preguntas Constantino Rojas Burgos nos dice ¿y qué pasó con los prisioneros bolivianos? aunque no es un tema de la exposición pero plantea dudas sobre el trato y el comportamiento del gobierno paraguayo y nos dice además que yo tenía un tío de Metro Coca de Villarribero Punata que no regresó de la guerra del Chaco sino más de un año después de terminada la guerra cuando en la familia incluso ya habían celebrado una misa de cabo de año gracias por su respuesta evidentemente hubo la repatriación fue el año 1936 pero antes tenemos que aclarar que hubieron otras repatriaciones la del año 1933 y la del año 1935 en estas dos repatriaciones se hicieron devolución de prisioneros enfermos o mal estado de salud tanto bolivianos como paraguayos de acuerdo bueno en todo caso vamos a tener una conferencia específica sobre los prisioneros bolivianos en la guerra del Chaco a cargo de Ayrton Laureano esto va a ser el sábado 18 de abril entonces seguramente en esa conferencia vamos a profundizar más este tema de los prisioneros bolivianos en el paraguay a ver otra pregunta aquí tenemos a mil la cochiri Gutiérrez que nos dice gracias por estos gatos comentar que los criollos y mestizos admiran los y es un paradigma difícil de cambiar inclusive hasta estos tiempos bueno sí de hecho aquí hay otra pregunta Sebastián a Romilún sería muy interesante conocer este aspecto de la guerra verdaderamente poco documentado en Paraguay también saludos queridos bolivianos saludos a todos los amigos paraguayos que tenemos investigadores también sobre la guerra del Chaco adelante con Alberto apoyanos por favor con las preguntas bien después tenemos a Gunter Revolio Soria que nos dice datos muy interesantes aspectos menos discutidos gracias después tenemos a Anila Corichi Gutiérrez nos dice las fotos muestran indígenas lo que evidencia que la tropa mayoritariamente fueron de este estrato sin embargo los generales y coroneles bien gracias después ahora ahora sí creo que tenemos una pregunta Fabricio Casola Murillo nos dice felicidades Oscar el tema es de verdad interesante mi pregunta es la siguiente creo que Juan se cayó dale Dieguito bien bueno sí quería tocar este tema que mencionaban sobre sobre los indígenas sería un error decir que el grueso del ejército boliviano estaba conformado por indígenas de hecho el historiador Pablo Michel ha hecho una investigación donde ha llegado a la conclusión de que han sido aproximadamente 20.000 indígenas que han ido a la guerra del Chaco que no tenían ni siquiera noción de patria mucho menos una noción de a dónde se estaban dirigiendo y de hecho previo a la contienda con Paraguay los indígenas no habían participado en confrontamientos bélicos y de hecho ni formaban parte del ejército porque según el canon de la época los que quieran eran considerados ciudadanos eran simplemente considerados pongos nada más entonces en un principio de la guerra no se tomó en cuenta al indígena en una segunda fase sí el indígena es es raptado como ganado por así decirlo para para cubrir algunos huecos que empezaban a dejar las vacas las bajas en el lado boliviano y es recién una tercera etapa que se da un cambio muy interesante porque se empieza a tomar en cuenta los indígenas que incluso por voluntad propia se incorporaron al ejército y interesantes que incluso llevaban ganado y comida apoyados por sus padres entonces a partir de ese momento es que los indígenas también empiezan a tener un sentido de pertenencia gracias a la contienda que finalmente ha servido para para unir a todos los estratos sociales que había en la sociedad boliviana que se han encontrado en la trinchera lado a lado con sus vidas en peligro correcto también algo que quiero comentarles y lo que les dije en la exposición en el lado paraguayo también hubo indígenas y eso lo constatan las fuentes primarias a las que a las que tuve acceso como en algún momento les comenté que muchos periodistas bolivianos se acercaban a ellos y veían por sus características fisonómicas la calidad la cualidad de estas personas que cayeron prisioneras bien gracias ahora tenemos retomando la pregunta de Fabricio Casorla Murillo que nos decía felicidades Oscar el tema es de verdad interesante mi pregunta es la siguiente se tiene las referencias de cuántos prisioneros paraguayos permanecieron en nuestro país que no retornaron a su país de origen después de la repatriación sí más que todo la referencia bibliográfica es de periódicos del diario de 1936 o 37 no estoy muy al día donde dice que se quedaron entre 4 o 5 paraguayos uno falleció etcétera pero más más en numerología no 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 he logrado investigar también me me contacté con el con otro amigo investigador Luis Rea él estuvo averiguando que en la localidad de Coroico y en los pueblitos o en los alrededores de Coroico existe ascendencia paraguaya o sea de hijos que dejaron hijos o hijas que dejaron paraguayos no les estoy hablando de solamente una persona son varias bueno tenemos otra pregunta de Juan Funes que nos dice es verdad que varios soldados bolivianos se quedaron en el paraguay por una mujer no solamente varios yo creo que muchísimos por ejemplo voy a narrar del tema que me compete que es del lado de los paraguayos tenemos el caso de que les comenté un oficial paraguayo contrajo nupcias matrimoniales con la que fue presidenta de Bolivia Lidia Gayler también les comenté del cadete Fiore que era mujeriego que seguramente ha debido dejar alguna ascendencia o descendencia familiar y también de otros oficiales paraguayos que tenían acceso a la alta sociedad paseña y cochabambina de ahí que viene el caso del desafío del teniente paraguayo catoni con un coronel boliviano y antes previamente con el desafío que le hizo al director del diario el imparcial de cochabamba entonces mi deducción aunque subjetiva va por ese lado bueno sigamos con otra pregunta Israel Caberos Peña dice el uniforme del soldado paraguayo no era azul no no era azul muchas bibliografías bolivianas muchos autores bolivianos dicen y escriben vimos por ejemplo soldados paraguayos vestidos de azul el color del uniforme paraguayo era un verde olivo con una tendencia al celeste es por eso que en las fotografías a color que les mostré que se hizo el trabajo de tratar de captar mediante una técnica de reconocimiento del color sale un color medio azul o medio celeste pero en realidad era un verde olivo verde olivo orientado hacia un color más o menos una tonalidad celeste y verde olivo es por eso que se distinguía más como un azul veamos más preguntas aquí tenemos a Arturo Arturo Arias que dice en Bolivia se organizaron damas de la alta sociedad para recargar vestimentas y alimentos para los que son en los paraguayos correcto no solamente esto sucedió sucedió en La Paz también en Oruro y también en Cochabamba son en los tres lugares donde hubo mayor confinamiento de soldados prisioneros paraguayos las damas eran las encargadas de dotar alimentación trabajar junto con el comando del ejército boliviano para sustentar obviamente que no a todos los prisioneros paraguayos pero sí a una gran cantidad tenemos más preguntas aquí Carlos Troncoso Camargo es verdad que la expresidenta Lidia Gayler se casó con un prisionero paraguayo sí correcto es lo que habíamos comentado hace rato con el oficial paraguayo Meridian Pérez contrajeron nupcias matrimoniales después se fueron a vivir si no me equivoco al paraguay más tarde se divorciaron bueno este tres es parte de otra historia pero sí evidentemente es afirmativa que sí se casaron bueno sí y a raíz de eso incluso hubo hasta el día de hoy hay gente que la acusa de haber sido una espía para favor de paraguay la expresidenta Lidia Gayler sí sí exacto eso es cierto Sergio Cristian Jiménez Zárate buenas noches muy buena exposición pero quisiera tener los datos de cuánto fue el estipendio que pagaba Paraguay por los prisioneros o el pago se hizo al momento de la repatriación y al mismo tiempo cómo llegaban las encomiendas paraguayas una buena pregunta ahorita el dato exacto de los montos económicos que se pagaron no los tengo a la mano existen está escrito hay lo que sí es que el gobierno paraguayo exigía un monto mayor en pago por el por los gastos que había había hecho con los prisioneros bolivianos y como la cantidad de prisioneros paraguayos en Bolivia era menor evidentemente el monto era igual menor adelante Juan Alberto bien dando continuando con las preguntas tenemos a Nila Corichi Gutiérrez que nos dice por los relatos y evidencias documentales los mandos paraguayos vinieron prácticamente de turismo porque el gobierno de turno no fue rígido buena pregunta en el ámbito de mi investigación documental y acceso a fuentes primarias me llamó la atención mucho porque tanta dispensación al a los prisioneros paraguayos específicamente a los oficiales paraguayos eso debo aclarar literalmente los oficiales paraguayos vivían como en su país en nuestra ciudad siendo prisioneros salían de su reclusión en los lugares donde estaban confinados paseaban por la ciudad asistían a fiestas enamoraban a mujeres paseñas cuatrabambinas etcétera etcétera que dice cuando estaban confinados en la localidad de Tarata querían hacer un levamiento subversivo los oficiales paraguayos fueron descubiertos entonces una mañana en la madrugada no estoy muy al tanto se acerca un teniente boliviano para sablearlos para hacerles para darles castigo por el hecho que querían cometer sin embargo se acerca otro capitán o otro jefe de mayor rango impide que se les haga que se los castigue a estos oficiales o sea así de correctos y así de buenos entre comillas éramos los bolivianos los militares bolivianos todo lo contrario sucedió con los prisioneros bolivianos en el paraguay no había este tipo de miramientos claramente lo manifiesta el coronel manuel marzana luego de la caída de boquerón inclusive una carta que mandó donde dice que hasta a los oficiales bolivianos de alto rango se los castigaba al igual que a los soldados se los sableaba igual que a los soldados o sea no había distinción mientras que en el caso boliviano era totalmente al revés por eso mismo las publicaciones a las que publicaciones paraguayas no dicen mucho del maltrato a los paraguayos en bolivia y ahora que me el anterior pregunta que el amigo que dijo cómo llegaban las encomiendas era igual que las encomiendas que hacían los bolivianos a los prisioneros de nuestra misma nacionalidad en el paraguay vía primero la cruz roja internacional cancillería y se hacían este tipo de despachos para que llegue el dinero llegue la mercadería que mandaban las familias a los prisioneros de ambas partes era igual de ambas partes inclusive existe información en periódicos paraguayos donde se informa que se mandaron encomiendas mandaban comida les mandaban dinero les mandaban ropa y también intervenían las damas rotarias en este aspecto aparte de la cruz roja internacional bien excelente respuesta bien para complementar un poco también hay que recordar que en la convención de ginebra ya se había establecido algunas prohibiciones en cuanto al trato de los prisioneros y cabe recordar que de esta convención bolivia y el paraguayo eran firmantes lo que sí podemos destacar es que bolivia se podría decir que ha cumplido un poco más acabidad de esta convención y no tanto el paraguayo bien dando continuidad con las preguntas Lourdes Rivera dice buenas noches luego que terminó la guerra hubo intercambio de prisioneros por supuesto que sí el primer intercambio sucedió el año 1933 enfermos e inválidos de ambos países hicieron el intercambio Villa Cruz Roja Internacional el segundo se lo hizo en los primeros meses del año 1935 por lo propio enfermos inválidos etcétera y el resto de la clase de tropa de ambos ejércitos se hizo en el transcurso del año 1936 excelente Israel Caberos Peña pregunta Oscar la mayoría de los prisioneros bolivianos morían en el Paraguay por tuberculosis no solamente por tuberculosis había otro tipo de enfermedades tropicales paludismo tuberculosis fiebre amarilla diarreas crónicas deshidratación habitaminosis por mala alimentación y un largo etcétera 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 independientemente del de los castigos del maltrato que vivían una gran parte no estoy diciendo que todos los prisioneros bolivianos una gran parte de los prisioneros bolivianos inclusive hay una una anécdota de un un pariente mío que fue un notable de la batalla de kilómetro siete él cayó prisionero fue prisionero de los paraguayos logró evadirse cómo fue su forma de evadirse salió por la cloaca por las cloacas por la alcantarilla que tenía el lugar de reclusión le importó a él la forma el olor o sea todo todo toda esa nauseabundez que existía y logró escapar ahí va un ejemplo desde el paraguay nos escribe Luis Alberto Mello Oscar dice estoy trabajando con el mismo tema y quisiera consultarles si se puede conseguir la lista de prisioneros fallecidos en el paraguay y los que se quedaron a vivir en bolivia por ejemplo sé que hay cementerio paraguayo el lugar donde eran trasladados por la existencia de un ramal ferroviario sí sí correcto correcto muy bien saludos al amigo paraguayo las vías de transporte que se hacían era de Villamontes a Tarija de Tarija se tenía que llegar Villa Uyuni en Uyuni no es que llegaban a Uyuni tenían que partir tenían que estar unos días confinados o unas semanas en todo caso muchos prisioneros paraguayos por las enfermedades que tenían y por las heridas de guerra que tenían fallecieron en Uyuni y exactamente existe un cementerio paraguayo en Uyuni pero aquí va lo interesante o sea la cantidad de fallecidos en el lugar posiblemente sea entre 11 a 15 soldados paraguayos no es mucho más que eso perdón lo que decía lo que decía el amigo paraguayo lo segundo existe la nómina a la que tengo acceso y tuve acceso y que va a estar parte de mi libro de los 580 o más bien los 2.581 prisioneros paraguayos nombre apellido unidades a la que a las que pertenecieron cuántos fallecieron cuántos en qué localidades estuvieron confinadas si existe esa documentación y lo de bueno es que el comando boliviano las fuerzas armadas bolivianas hicieron un buen relevamiento de datos al respecto sobre todo la 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 cualidad y calidad de los de la información de prisioneros paraguayos en bolivia existe esa información y bueno yo la tengo por supuesto bien aquí tenemos a mila otra vez con otra pregunta nos dice cuándo retornaron los paraguayos a su país había una embajada paraguaya en bolivia los paraguayos como anteriormente les comenté retornaron a su país casi casi a la totalidad el año 1936 en el transcurso del año 1936 hasta donde tengo informado espero no estar equivocado no existía ningún tipo de consulado ni cancillería paraguaya consulado posiblemente pero cancillería no todo esto se hacía vía cruz roja internacional eran los mediadores para que se haga el canje de prisioneros con argentina de por medio bien gustavo gutiérrez marín nos dice muy buena exposición mi pregunta es aproximadamente cuántos prisioneros paraguayos volvieron a su patria y cuántos se quedaron en bolivia y si hubo paraguayos que por decisión propia prefirieron quedarse en bolivia sí sí hay dos una que es la versión de que está escrita en el libro Mazama Clay de Roberto Querejasu él habla de no voy a dar el dato exacto no lo tengo ahorita no está en la retina de mil cuatrocientos y fracción no mil cuatrocientos y tantos paraguayos que volvieron a su país y de bolivianos dice algo de diecisiete mil o tal vez más creo que esa parte de la de los prisioneros bolivianos nos va a aclarar el próximo expositor que hablará sobre el tema gracias bien Timbre Rubén Castillo Bautista nos pregunta si hubo fusilamientos a prisioneros paraguayos muy muy buena la pregunta muy buena espero no ser subjetivo pero esta es parte de una investigación y cuando tú investigas con fuentes primarias haces tu razonamiento lógico entonces llegas a una hipótesis y hablando de los fusilamientos en el libro un libro paraguayo bueno de un comandante paraguayo se narra que se encontró un diario de campaña de un teniente boliviano que no les voy a decir el apellido o el nombre por razones obvias pero que decía el diario de este teniente boliviano él decía que a todo a todo prisionero paraguayo que capturaba lo que hacía el teniente boliviano era agarraba el hierro candente y los y las quemaba los pies para que no huyeran uno dos algún comandante boliviano alguno o varios comandantes de rango intermedio decían que prisionero paraguayo que sea que sea capturado no 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 debe ser enviado a la retaguardia tiene que informar lo que al comando le interesa y luego debería ser llevado detrás de detrás de la de la de la chapa hay un un término que no no me acuerdo entonces yo deduzco que era para para matarlos y lo último es en la cárcel de San Pedro en el recinto que le llamaban ellos Guanay este recinto dentro del panóptico de San Pedro en la ciudad de La Paz era destinado a los fusilamientos casualmente en ese lugar estaban residenciados primero oficiales y luego soldados paraguayos lastimosamente no se ha escrito esto es parte de una memoria oral pero lo anteriormente que les dije del diario del teniente boliviano es verdad eso sí es real y de los de las órdenes de los oficiales bolivianos también es real eddie nos dice tengo una consulta se sabe que muchos prisioneros tanto de Paraguay como de Bolivia escaparon qué pasó con ellos se sabe algo voy a hablar de los prisioneros paraguayos el total de prisioneros evadidos según Roberto Carujasu y en su libro Mazamaclay afirma es de 16 el teniente paraguayo recalde que escribió el libro memorias de un prisionero paraguayo el primero afirma que fueron tres luego cuatro bueno no hay una una cabalidad a ciencia cierta de cuántos en realidad fueron los que fugaron los prisioneros paraguayos que fugaron lo que sí se sabe y por medios impresos de la época es que cuando llegaron al Paraguay fueron recibidos como como héroes máximos especialmente de los últimos tres prisioneros que lograron fugarse por el lago Titicaca salieron por el Perú hicieron el trance por Chile vía Argentina y luego al Paraguay luego también se sabe que dos de ellos al querer fugar de Coroico donde estaban haciendo trabajo se fallecieron bueno aquí tenemos otra pregunta de Brandon Gutiérrez Dávalos nos dice buenas noches ¿se tiene datos sobre la forma en que reaccionaron los prisioneros paraguayos ante el cambio de clima desde el Chaco a la Paz? por supuesto es por eso mismo que el ejército boliviano al ver estos estos cambios de conducta en los prisioneros paraguayos decide dotar de abrigos ponchos camas caramañolas zapatos en realidad toda la indumentaria por ejemplo hay una fotografía que ustedes pueden encontrar en internet donde están prisioneros paraguayos junto a un niño rubio boliviano y con el comandante muchos de ellos no están ya con su uniforme verde olivo una gran mayoría de estos prisioneros paraguayos visten el uniforme de jerga de un seguimiento de infantería boliviano bien muchas gracias por la respuesta bien Mario Antelo nos escribe y nos dice tengo una historia que les comentaré el año 1971 llegué destinado a Cochabamba al distrito policial de estas de esta ciudad a los días se me presentó un suboficial quien dijo llamarse José Urzagasti me preguntó si le hacía al mate que ellos llamaban Tereré durante las noches de servicio nos dedicamos al mate y él me relató que era paraguayo caído prisionero y residenciado aquí luego de la guerra se concubinó con una señora del valle procreando hijos y se presentó en un llamamiento para carabineros en este distrito siendo aceptado y por méritos ascendido al grado de su oficial era una persona muy disciplinada y dedicada a su profesión donde se ganó el respeto y cariño de los componentes de este distrito se jubiló allá por los años mil novecientos setenta y cinco no volvía a tener noticias de él buenas noches gracias por el dato muy interesante estas son las historias que orales que no han sido escritas ok Kavi Rapao Rapao en realidad nos dice buenas noches soy del municipio de Viacha me interesaría saber si hay el dato de en qué lugar o regimiento estuvieron los prisioneros paraguayos si una vez que llegaron en tren a la estación de Viacha los llevaron al regimiento Bolívar estuvieron en el regimiento Bolívar en el y en el mismo o sea cuando los de Oruro salieron hasta Viacha en el regimiento Bolívar es donde les hicieron la dotación de ropa la muda de ropa ponchos abrigos etcétera etcétera es por eso que cuando ya llegan a la estación central de La Paz ya los soldados ya llegan más abrigados porque de Oruro salieron con los uniformes que tenían inclusive hay muchos que tenían el uniforme rasgado hay videos donde muestran que estaban hasta desfilaron descalzos aquí tenemos a Juan Funes dice disculpe si vuelvo a preguntar es verdad que la mayor parte de los prisioneros paraguayos no tenían zapatos pila sí y no el el paraguayo que que es parte del chaco paraguayo según dicen los mismos paraguayos está acostumbrado a andar descalzo por el terreno el clima etcétera etcétera ahora volviendo a lo que es la guerra y el soldado paraguayo muchos sí contaban con calzados otro tanto que no de ese otro tanto que no contaba con calzados es lo que el periodista el reportero del periódico el diario le llama la atención y él dice que estos presumiblemente eran de alguna etnia aborigen de paraguaya entonces yo deduzco que estas personas eran las que no estaban acostumbradas a andar con calzado pero sí hay una generalidad de soldados paraguayos que no utilizaban el calzado como medio de transporte bien muchas gracias Neil Acochir Gutiérrez nos pregunta trato amable a los paraguayos ¿por qué? el ministerio de relaciones exteriores de la época leí el documento donde Juan Alberto comentó hace rato donde se hace la disposición según la convención de Ginebra y se habla del trato al cautivo o prisionero que cayera en guerra entre varios de los párrafos se habla de la cualidad y la calidad humana que debe tener un prisionero entonces asumo que respetando esos artículos que se escribieron es que la oficialidad y el comando boliviano trató de dispensar los tratos mayores o positivos hacia todos los mayores oficiales paraguayos específicamente más a los oficiales paraguayos que a la clase de tropa la clase de tropa tuvo otro tipo de tratamiento muy diferente al oficial paraguayo la clase de tropa estuvo mayormente destinada a trabajos de construcción abrir caminos agricultura obras de ingeniería civil aseglo de calles puentes plazas etcétera etcétera inclusive hay un detalle interesante cuando ellos estaban en Quime la tropa de oficiales y soldados bolivianos simplemente se dedicaban a ver lo que hacían los paraguayos los paraguayos tenían sus propios capataces que les controlaban en las actividades que ellos hacían los capataces eran su oficiales y oficiales paraguayos o sea se controlaban entre ellos mismos vaya Juan Rómulo nos dice saludos desde Villamontes aquí tenemos mucha historia efectivamente Villamontes es la historia viva de la guerra del Chaco Walter Coro Arratia dice bien huyún y tumbas que se dice de prisioneros paraguayos siguen en el cementerio pero no se sabe cómo fue su muerte ni los nombres gracias hace rato ya comentamos al respecto mayormente son los prisioneros paraguayos que llegaron muy enfermos muy débiles y que tenían heridas de guerra que no soportaron también el clima el cambio de clima de un lugar tropical a un lugar muy frío más que todo fue la causa esa David Mauricio Flores Sarabia muy buenas noches si tiene más datos sobre los prisioneros del servicio secreto boliviano sobre el asesinato del españolito entre otros prisioneros hay un libro escrito tal vez Mauricio Diego me pueden ayudar por un súbdito argentino donde habla Pignatelli exactamente y es la vida de Pignatelli correcto en ese libro se menciona todas las actividades del espionaje que se hacían en la época y quiénes eran entre paraguayos y bolivianos los nombres claves que manejaban etcétera etcétera bien bueno como última pregunta tenemos la de Luis Alberto Melio y nos dice estimado señor porque hay tantas muertes en el mismo día en el listado oficial boliviano y son casualmente del mismo pueblo o parientes ergo podrían haber sido producto de represalias posiblemente bien por el por el tiempo vamos a agradecer en realidad de que las preguntas las podamos también guardar para otras exposiciones ahí voy a resumir tal vez alguna que de repente va a ser interesante cómo reaccionaban cómo reaccionaban los paraguayos al clima después otra donde en donde se asentaron los prisioneros bolivianos de Paraguay que eso lo vamos a transmitir a la conferencia de los prisioneros bolivianos en el Paraguay después están hablando también de la composición del ejército paraguayo que habla de indígenas y en este caso hablan de baqueanos entonces estas preguntas ya para cerrar mi querido Oscar para luego ya concluir con esta conferencia claro que sí gracias Maurice antes ya ya hice un comentario al respecto vuelvo a repetir inclusive muestré una fotografía de los componentes del regimiento de los macheteros de la muerte los denominados macheteros de la muerte una parte de su composición eran típicas indígenas paraguayos también en otros regimientos estaban por lo mismo también conformados por campesinos paraguayos que eran parte de la tropa excelente bueno habíamos hablado también de los prisioneros en Irpa Irpa me gustaría puntualizar un poco esa parte esos prisioneros que fueron a Irpa Irpa fueron llevados por un por un coronel que se llamaba italiano Ledesma era un un veterano que había estado ya en la guerra del Acre también y a su vuelta del agro del Chaco volvió con con cincuenta prisioneros paraguayos que se los llevó a Irpa a Irpa al molino no si al molino que está en el valle de Cucuni entonces estos prisioneros cuando estaban en su acompañamiento trabajaban en esa hacienda en el molino con distintos trabajos por ejemplo guerreros albañiles capinteros incluso también en la agricultura y cultivaban verduras y altarizas para enviar para el aprovisionamiento de tropas bolivianas en el campo de batalla y la población allá en Irpa a Irpa todavía tiene tiene recuerdo de los prisioneros que estaban ahí y los sobre todo la gente mayor la más ancianita de acuerdo que trabajaban en el molino y que pasaban las tardes también confraternizando con la gente entonces no tenían una cualidad de prisioneros que hacían trabajos forzados pero que sí trabajaban en todas estas cosas que mencionaba sí sí perfecto y a propósito tú tienes un interesante artículo justamente de esa hacienda Diego que de repente en un momento va a ser interesante compartirla porque es bueno conocer cómo estaban distribuidos también los prisioneros paraguayos en el país bueno con esto estaríamos cerrando en realidad esta conferencia del día de hoy ha recibido Oscar muchas felicitaciones por la precisión por toda la difusión y se han quedado muchas preguntas sueltas pero estas preguntas están referidas en realidad también a los bolivianos bolivianos que han quedado prisioneros en el Paraguay y vamos a remitir justamente a Ayrton Lero Laureano que va a tener su conferencia justamente en la siguiente semana Diego tienes la palabra bien agradecer a todos los que nos han visto en esta conferencia por supuesto agradecer también a Oscar Córdoba por su disertación y así mismo invitarlos a a seguirnos el día de mañana vamos a tener al al maíz Teribun Terrebollo con el con el tema sobre la batalla de kilómetro 7 un testimonio de su abuelo o bisabuelo Oscar Cota perdón Oscar Soria Oscar Soria López entonces los invitamos los esperamos a las nueve de la noche adelante Mauricio bien también agradecer Diego por toda la parte técnica que nos ayuda justamente a hacer esta presentación a través de las diferentes páginas Juan Alberto también tienes la palabra bien para no alargar más esta conferencia simplemente agradecer a Reblado el día de hoy creo que es verdad que no existe mucha bibliografía respecto a la temática de prisioneros paraguayos en nuestro país pero vamos a esperar con ansias el libro que menciona que se va a publicar pronto y nada más es reiterarles la invitación para el día de mañana buenas noches a todos gracias compañeros gracias Diego por todo el apoyo Juan Alberto con el tema de la coordinación Oscar por la conferencia y nos veríamos el día de mañana a las 9 de la noche justamente para poder continuar con este ciclo de conferencias que hemos denominado reminiscencias de la guerra del Chaco muy buenas noches